¿Te has preguntado qué es la libertad? Sin duda alguna es un concepto muy difícil de definir. Si vas por la calle y se lo preguntas a cualquier persona que encuentres por ahí, seguramente te dirá algunas cosas muy abstractas y nada real. ¿Por qué? Porque este concepto es difícil de definirlo sobre papel, pero sin duda alguna cuando lo vivimos y lo experimentamos sabemos que estamos viviendo en libertad. Sin duda alguna puedes estar atravesando momentos de esclavitud o de prisión en algunos sentidos en tu vida. Y queremos hablarte hoy de cómo encontrar la verdadera libertad. Esa libertad que realmente no tiene comparación, esa libertad que sabes muy dentro de ti que estás viviendo. Así que quiero en esta ocasión que este inverso sea para ti un cambio fundamental en tu vida. Bienvenido a un inverso más. Estamos súper contentos de presentarte otro capítulo más de este proyecto de la Escuela Sabática que te propone la conferencia general que te trae hasta tu pantalla, hasta tus audífonos, hasta tus oídos. Te lo trae el Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Zafeliz. Pero en esta ocasión no puedo estar solo como nunca se puede estudiar la palabra solo. Siempre tiene que hacerse en amistad y en compañía. Así que me gustaría dar la bienvenida al equipo de inverso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Contentos? ¿Libres? Sí. Ojalá, ¿no? Ojalá. Me gustaría preguntaros algo, chicos. Aparte de preguntaros cómo estáis, ¿vale? Me gustaría preguntaros, ¿vosotros en alguna ocasión os habéis sentido esclavos de algo? Pensadlo, ¿eh? Porque quizás no habéis estado en la cárcel nunca, quizás nunca habéis estado en trabajos forzosos, pero ¿os habéis sentido alguna vez esclavos de algo y de qué? Pensadlo. Os digo yo algo. Os voy a empezar yo, ¿vale? Para romper el hielo. Pero yo siento que durante una temporada de mi vida yo he sido muy esclavo de mi móvil. Y tenía un proyecto que se llama Antídoto, no sé si vosotros lo conocéis. Si queréis seguirlo, pues vosotros estáis ahí detrás de la pantalla. Tenía un proyecto que se llama Antídoto que me encantaba, pero yo era esclavo de eso. Era tan esclavo que muchas veces estaba comiendo con mi chica o estaba con amigos, etc. Y estaba yo en el móvil editando cosas debajo de la mesa porque tenía que entregar el siguiente tal. ¿Vosotros habéis pasado algo por esto? ¿Alguna cosa? Bueno, a ver, podemos ser esclavos del móvil, ¿no? Pero en mi caso son de tener unas ambiciones en el que es complicado llegar, ¿no? Un ejemplo es en los estudios. Tú tienes la ambición de decir yo aquí voy a ser el mejor de la clase. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el dibujo técnico. Y yo, si no saco un 10 en dibujo técnico... Te frustras, ¿no? Me frustro y ya, esta noche no duermo, ¿sabes? Me autocastigo, ¿no? Y claro, mi objetivo era llegar al 10. Y yo era esclavo de decir, Mati, haz más y cuanto puedas aún muchísimo más, ¿sabes? Es como que, no sé, o sea, te autoesfuercas, te autoobligas... Sí, como una autoexigencia, ¿no? Te autoexiges a hacer más de lo que tú realmente eres capaz de hacer. Y eso te lleva a frustrarte muchísimo y pues a ser esclavo. Vaya esclavitud, ¿eh? Qué profundos estamos, ¿eh? ¿Alguien más te ha pasado por alguna esclavitud? Claro, yo considero que al final todos somos esclavos de ciertos hábitos que tenemos, ¿no? Entonces, yo me identifico contigo, Josías, porque a mí también pasaba eso con el teléfono, ¿no? Que a veces, en vez de estudiar, pues me quedaba más tiempo con el teléfono y es complicado porque, claro, muchas veces tú estás ahí y dices, venga, me tengo que poner, ya está, me centro. Pero luego, no lo sé, es como que hay algo que te llama, ¿sabes? El teléfono ahí todo el rato en las redes o un juego o lo que sea, ¿no? Entonces, es como te sientes mal porque sabes que tenías que haber estudiado, pero por otra parte es como, bueno, ya lo dejaré para otro momento, ¿no? Entonces, es ese dilema que tú tienes y dices qué es lo que hago y qué es lo que priorizo, ¿no? Pues, a mí, mientras Matías estaba hablando, se me ha venido a la mente como una esclavitud que tengo yo personal, que es hacia lo que opinan los demás de mí o la percepción que proyecto sobre ellos. Y, bueno, pues como hermana pequeña que soy, ¿vale? Pues siempre he intentado como que me vea mis padres, ¿no? Siempre es como que, bueno, la hermana mayor ya lo ha hecho. Entonces, pues cuando lo haces tú ya no es novedad. Y entonces sí que, pues tengo un poco de lucha con eso y, pero bueno, vamos trabajando en ello. Así que... ¡Qué guay! Oye, que, que, que... Siendo vulnerables somos fuertes, ¿eh? Gracias, amigos, por compartir vuestra esclavitud. Mónica, te falta tu tía, tienes que decir algo. Es un poco payasada, habéis sido tan profundos. Yo ayer me di cuenta que soy esclavida del hambre. Cuando más concentrada estoy estudiando, de repente me da hambre. Y yo, ¡ay! Tengo que ir a comer porque si no no me voy a concentrar. Entonces, pues como que me enfadad. Es una payasada. Así que, bueno, pero es una aportación también. No, pero es muy bueno. No, totalmente, totalmente. Hay que ver todo. Hay que dominar el estómago para dominar todo, ¿sabes? Sí, sí. Un poquito. Yo estoy haciendo yuno intermitente ahora y en los primeros días la pasaba fatal. Lo pasaba fatal, lo pasaba muy, muy mal haciéndola yuno intermitente. Ahora, poco a poco, mejor. Pero al principio sí que cuesta, ¿eh? El hambre cuesta, cuesta, ¿eh? Así que nada. Pues muchas gracias, chicos, por compartir vuestra esclavitud. Y justamente venimos a hablar hoy de eso, ¿no? De cómo encontrar la verdadera libertad. Porque muchas veces podemos encontrarnos con sucedáneos de libertad, ¿no? Podemos, no sé, como tratar de tapar estos problemas que tenemos. Y a veces que hay que afrontarlos y buscar la libertad de esto que hemos compartido, ¿no? Que es muy importante poder hacerlo. Así que ya de aquí te invitamos a que busques a un profesional. También que vayas a Jesús, por supuesto. Pero bueno, vamos a ir hablando de todas esas cosas que seguramente te van a encantar. Bueno, David, cuéntanos, por favor, interioriza esta semana, que la verdad es un texto bíblico que me gustaría que leyeras y luego que nos compartieras cuál ha sido tu análisis por colores que has hecho. Muy bien, pues el texto bíblico es bastante interesante y bastante profundo porque así de primeras, no sé, lo lees y dices, bueno, vale, lo entiendo. Pero es que luego si te pones a analizarlo tiene un sentido bastante más profundo del que pensamos, ¿no? El versículo se encuentra en Juan 8, del 31 al 34, dice Entonces, a mí me gustaría comenzar porque yo en el versículo 31 he subrayado en color violeta una promesa, ¿no? Que dice, si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos, ¿no? Es como Jesús nos dice a nosotros, oye, si tú te mantienes fiel, si pones tus ojos en lo que yo te he dicho, al final nosotros vamos a ser realmente sus discípulos, ¿no? Entonces es como una promesa que nos dice, esto está ahí, vea por ello y cúmplelo, ¿no? Luego también, en azul, el siguiente versículo que dice Lo he marcado en azul porque sí que estoy de acuerdo, es como una evidencia, ¿no? De lo que quiere decir, bueno, alude al versículo rosa que antes he mencionado, ¿no? Si nosotros somos fieles a sus enseñanzas y seremos realmente sus discípulos, conoceremos la verdad que él nos enseña y nos propone, y eso pues al final nos hará libres, ¿pero libres de qué? Esa es la pregunta, porque luego lo que me choca, que está puesto en verde, ¿libres de qué? Por ejemplo, yo he puesto esto en verde porque les choca a los descendientes de Abraham, a la gente que estaba ahí, dice, nosotros como hemos sido descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos se pensaban que esclavos tenía que ser, pues, físicamente, ¿no? Servir a alguien, pero no se dan cuenta que Jesús tenía, Bueno, lo que Jesús les quería decir era algo mucho más profundo de lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? Y luego me gustaría comentar un poco con todos el discute que lo he comentado en naranja, o lo he subrayado en naranja, perdón, y está en el versículo 34, que dice, ciertamente os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, ¿no? O sea, ¿por qué quiero comentar esto? Porque al final, lo que hemos comentado al inicio, si nosotros somos esclavos de nuestros hábitos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, nosotros siempre tendemos a ir hacia lo malo. O sea, vale, que lo bueno está muy bien, y luego si vemos que tiene resultados, está súper bien. Pero claro, si es más fácil tender hacia lo malo, lo negativo y todo esto. Entonces, claro, aunque lo bueno tenga mejores resultados, el proceso para llegar ahí es mucho más, ¿cómo decirlo? Más difícil, más complicado, pero claro, requiere un esfuerzo. Pero claro, lo malo, por así decirlo, es algo placentero, algo que sucede en ese momento, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos refugiamos en eso, ¿no? En lo malo, en el pecado. Entonces, Jesús nos dice, si vosotros conocéis eso, aunque sea complicado, yo sé que saldréis y os hará libres, ¿no? Y es muy interesante porque luego, ya lo sabemos, la Biblia se explica a sí misma, ¿no? Entonces, quiero leer en Romanos, Romanos 6, 14, que más o menos intenta explicar el versículo de Juan 8. Y comenta, así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego más adelante, en el versículo 16 hasta el 18, dice, ¿Acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Claro que lo sois, ya sea del pecado que lleva la muerte o de la obediencia que lleva la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes erais esclavos del pecado, ya os habéis sometido de corazón a la enseñanza que os fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que quiere comentar Jesús en sus versículos, ¿no? Porque seremos libres, ¿pero de qué? Porque nunca hemos sido esclavos. Ya, pero si tú eres esclavo de un hábito o de un pecado o de algo que te inquieta, al final, yendo y buscando la palabra del Señor, vas a darte cuenta que, vale, no va a ser un proceso muy fácil. Es complicado, pero vas a ser libre y sentirás como una paz que nunca más, bueno, que nunca has sentido o que es complicado de entender. Sí, que la libertad como que adquiere un significado más elevado del que tenías en tu mente, ¿no? Y también me parece muy gracioso, bueno, a mí me hace gracia el versículo 34 que dice, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es como, sí que habéis sido esclavos de un montón de gente, ¿no? O sea, habéis sido el pueblo esclavizado, que está en la Biblia, estáis en la Biblia como ejemplo de que cuando no sigues a Jesús, cuando alejas a Jesús de tu corazón, pues pasan esas cosas, ¿no? Entonces me hace gracia que lo mencionen, siendo que es como que, bueno, pues... Totalmente, totalmente. Y es algo que llama mucho la atención, ¿no? De decir, esa prepotencia también que muchas veces nosotros podemos tener, ¿no? De decir, oye, que viene Jesús a tu vida y te dice, oye, te quiero liberar de cosas, y tú, no, no, tranquilo, Jesús, a mí no me liberas de nada, che. Yo estoy muy tranquilo, yo nunca he sido esclavo de nada. Y es como que si realmente ves tu vida, te darás cuenta cuán esclavo eres de muchísimas cosas y cuán esclavo eres de eso, ¿no? Entonces me gustaría proponeros algún concepto de libertad, pero vamos a dejarlo para el final porque, bueno, siento que las preguntas te van a clarificar mucho y así te quedas con nosotros y te dejo el concepto de libertad que yo creo que te va a encantar. Así que, Matías, por favor, cuéntanos, amigo mío, esta pregunta siento que es muy interesante y muy chula. Los predicadores sensacionalistas y amarillistas, ¿no? O sea, que hoy tenemos muchos predicadores que suelen ser, que tienen mucho el amarillismo, ¿no? Del miedo, de la culpa, de todas esas cosas. Al final son muy populares, ¿no? Y al final en redes sociales ese mensaje tan amarillista de culpar, de señalar, de decir, oye, si haces esto, te va a pasar esto y tal y cual, al final llama mucho la atención. Por favor, cuéntanos tú, ¿cuál es la verdadera batalla que realmente tenemos, no? ¿Tenemos que luchar contra algo exterior o interior? ¿Qué nos enseña Jesús, no? ¿Cuál es la verdadera batalla más importante, no? ¿Cambiarnos de ropa, ir vestidos de traje a la iglesia o dónde está la verdadera batalla? Cuéntanos un poquito, Mate. Claro, o sea, estas predicaciones, estos mensajes que son súper alarmistas porque para empezar ya te están haciendo que tu foco de atención vaya a una cosa en concreto. O sea, ya están diciendo, este es el problema y tú quédate con eso, ¿sabes? Y ya está diciendo como que, claro, es esto y no soy yo. Pero es curioso, ¿no? Porque en la lección se nos dice que, o sea, a ver, la batalla es contra nosotros mismos. Es porque tenemos nosotros, pues, corazones pecaminosos, ¿no? O sea, el verdadero problema es gestionar aquella libertad, pues, que Dios nos da, esa libre elección. O sea, sobre todo es evitar caer en libertades hipócritas, ¿no? Porque tú tienes la libertad absoluta de hacer cualquier cosa. Pero es cierto que depende de lo que hagas puedes llegar a ser esclavo. Yo tengo la libertad, por ejemplo, de estar siempre con el teléfono. Yo tengo la libertad, porque es mi tiempo y yo me lo gestiono. Yo tengo la libertad de probar todo el alcohol del mundo. Porque quiero probar diferentes sabores, diferentes sensaciones y ver cómo me afecta, ¿no? Pero esto, esa libertad te hace esclavo de eso mismo, ¿no? O sea, hay un versículo que me vino a la mente y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El de 1 Corintios 10, del versículo 23 al 24, que dice Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. O sea, nosotros tenemos la libertad de todo, porque todo me es lícito. Pero hay que saberla gestionar, porque no todo me conviene. O sea, entonces, ¿nuestra lucha cuál es? Nuestra lucha es interna. Nuestra lucha es saber gestionar esa libertad. Y Jesús, ¿qué es lo que nos enseña? O sea, a pesar, o sea, continuando con la lección, nos muestra un ejemplo de, pues, una persona que tiene un amigo que es fumador, ¿no? Y se pudo recuperar y, bueno, al final fue una persona que cayó muy bajo, ¿no? Y Jesús nos enseña un mensaje que yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque hay mucha gente que parece que no lo entiende, que es que incluso al pecador más degradado, más roto, más hundido, Jesús le ofrece perdón. Jesús le ofrece perdón y no solo eso, sino también restauración. O sea, con Jesús nosotros encontramos una libertad para vivir una vida muy abundante que rebosa del amor y de la paz de Dios. O sea, esto es una realidad muy bonita, muy asombrosa, ¿no? Pero claro, tenemos esa batalla interna que muchas veces es muy fuerte y nosotros sabemos nuestra batalla, pero no sabemos la de los demás. Entonces, no sé, hay que estar como preparados siempre para ser mejor persona, intentar arreglar todo lo que esté roto en nosotros, ser siempre cada día una versión mejor de mí mismo, ¿no? Y si además puedes ayudar al otro, pues, es fantástico. O sea, es genial. A mí lo que me llama mucho la atención, chicos, es que esta gente, ¿no? Los mismos que decían nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, podemos ser esos mismos nosotros con la iglesia, ¿no? Dense cuenta que al final este era un entorno religioso. Entonces, quizás nosotros pensemos que por vestirnos bien, por ir a la iglesia los sábados, por hacer todas esas cosas, somos libres, ¿no? Pero tenemos muchas otras cosas que ocultamos y estos predicadores o estas personas que suelen ser muy sensacionalistas van mucho al exterior, ¿no? A lo que escuchamos, lo que comemos, lo que tal. Porque al final eso es muy fácil de cambiar. No sé si vosotros coincidís conmigo, pero es muy fácil irme de traje a la iglesia un sábado. Ahora, pero qué difícil es trabajar mi orgullo. Y eso realmente sí que me hace esclavo. Y tengo problemas con mi madre porque no le hablo hace 10 años, pero yo estoy yendo a la iglesia cada sábado con mi corbata, con mi traje y me creo libre, ¿no? Y si me ven, oye, por la calle, es que yo soy libre. Y creo que la clave es que para cambiar esas cosas externas no hace falta a un Jesús o un Dios. Puedes hacerlo tú mismo con las herramientas que te da este mundo y vas a funcionar perfectamente, ¿no? Vas a ser un ser de esta sociedad, pues, funcional. Pero sí que para cambiar esas cosas internas, esas batallas que tenemos con nosotros mismos que nos esclavizan, pues sí que necesitamos a Jesús. Entonces, ahí está un poco la clave. Totalmente, totalmente. Qué bueno. Pues mirad, vamos a avanzar porque justamente para ti, Victoria, la siguiente pregunta es, ¿cuál crees tú que es la verdadera libertad? ¿Dónde podemos encontrarlas y en qué consiste? Cuéntanos un poquito. Vale. Bueno, ya hemos hecho un poco de spoilers, pero no pasa nada. Pues, bueno, sí, aquí se presenta como las dos caras de esta libertad, ¿no? La que nos ofrece Jesús y la que nos ofrece el mundo. Que, como estaba diciendo Matías, pues, somos libres para elegir cualquiera de las dos libertades. Pero es verdad que, como estábamos mencionando, la libertad que nos toca adentro, que nos inunda de una libertad real, es la que nos ofrece Jesús, ¿no? Y, bueno, la Escuela Sabática menciona que Jesús nos ofrece la misma libertad a todo el mundo, ¿vale? Por igual, a la misma libertad que le ofrece a la mujer que es sorprendida en adulterio, ¿no? Que le dice, vale, ya está. Has hecho lo que has hecho y vete y no peques más. Entonces, eso es lo que nos ofrece a todos. El hacer un... O sea, poner el contador a cero y empezar como si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero siempre con ese compromiso de que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque el pecado, al final, lo que nos hace es esclavizarnos, lo que estábamos hablando, ¿no? Al final, pues, nuestros instintos, lo que hemos aprendido culturalmente, todo eso va calando y, quieras que no, pues, nos tira. Y es algo que no nos deja desarrollarnos como personas independientes y libres. Entonces, bueno, eso es un poco lo que comentaba la Escuela Sabática. También menciona el texto que hemos mencionado y la particularidad de que dicen, no, si nosotros nunca hemos sido esclavos, pero, pues, realmente sí, ¿no? Y lo que comentaba Josía es que eso nos puede pasar a cualquiera. Que, pues, todos podemos vernos en esa situación y no reconocer que realmente sí que somos esclavos, ¿no? Ese es el primer paso, reconocerlo y luego ya, pues, pedir ayuda y aceptarla. Y, bueno, sí, ese es un poco el tema y con lo que quería dejaros hoy. ¡Qué guay! Muchas gracias, Victoria. Mirad, ahora que hablabas, Victoria, a veces suena como muy poético, ¿no? Que la verdad de libertad está en Jesús, ¿no? Es como que suena como muy poético y muy teórico, pero en realidad, si te das cuenta, siento que muchas veces Jesús viene a ser exhortativo a tu vida, ¿no? Viene a ponerse como un espejo ante ti. Y yo desconfío mucho a las personas, siempre lo digo a estudios bíblicos, yo desconfío mucho a las personas que se creen muy cerca de Dios y se creen muy buenas. Porque yo cada vez que me acerco más a Jesús, me doy cuenta de cuán profundo, cuán profundos errores tengo y de cuán malo soy, ¿no? Cada vez me acerco más a la luz, es lo mismo. Cada vez me acerco a la luz, más puedo ver mis imperfecciones. Cada vez más, si yo estoy muy lejos de Dios, no veo imperfecciones en mi vida. ¿Por qué? Porque al final creo que estoy bien, pero cada vez que me acerco más, me voy dando cuenta, ostras, mira, así que mi ropa estaba sucia. Mira, aquí tengo una mancha. Oye, aquí tengo un agujero en mi vida. Entonces al final Jesús sí que nos regala esa libertad porque nos da la oportunidad de ser conscientes de qué cosas nos esclavizan y ayudarnos a liberarnos, ¿no? Y en ese vete ya e inténtalo de nuevo. En esa mujer que está ahí, la llevan a los pies de Jesús, como tú me dijiste en Juan, y le dice vete ya e inténtalo de nuevo, vete ya y no peques más. Vete ya e inténtalo. Y el siguiente día puedes volver a mí otra vez y te voy a volver a perdonar y pondremos el contador a cero, como bien dijiste Victoria. Y qué guay tener a Jesús que nos da la libertad y la oportunidad de que toda esta batalla para ser libres nos las da ya dándonos el regalo, ¿no? Es como que te dicen, oye, vas a subirte a luchar a un ring y vas a luchar, pero ya has ganado. Tú le dices, Jesús, pues me quedo sentado. No, 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 no. Tienes que subir a luchar. Pero has ganado. Vas a ganar. No te preocupes. Pero lucha, por favor. Lucha. Porque en ese proceso es cuando encuentras esa mejoría poco a poco de tu vida. Qué guay. Pues muchas gracias, chicos. Mónica, avanzamos. La última pregunta. Cuéntanos, ¿en qué se diferencia la libertad que nos ofrece Jesús y la libertad que nos ofrece el mundo? ¿Por qué crees que Dios tiene un compromiso con la libertad? Cuéntanos, Mónica. Bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos que ir como un poco a la base. ¿De dónde estaban las primeras promesas de libertad en la Biblia? Y yo creo que el primer ejemplo que hay es a Eva, la tentación, cuando le empieza a decir, es que Dios, un poco racio, mira, que esto, tú lo pruebas y yo te prometo que va a haber. O sea, es la primera promesa de libertad y además se lo pintan. No es una promesa de Satanás, yo te prometo que va a ir todo bien, sino, pero ¿y por qué no lo pruebas? Es como una duda de lo que hay más allá de una libertad que todavía no se ha probado. Entonces, como que el ser humano es curioso, entonces cae, va a eso. De hecho, es el funcionamiento que tiene Satanás para cualquier otra tentación que nosotros tengamos en nuestra vida. La de, y si, un poquito, y luego ya, pues va avanzando. Lo mismo le pasó al hijo pródigo también. Él ve como una libertad fuera de su casa, fuera de las normas de su papá, fuera del control de su papá, fuera de todas las leyes que hay en cada familia, no escritas, pero él va como en la búsqueda de libertad y él dice, no, no, tiene que haber algo más. Y yo puedo ser mi mismo gobernador. Y tristemente, pues de ser el hijo de un señor súper rico y de que le sirvan un montón de esclavos y de sirvientes y de todo, ¿a qué situación llega? O sea, a estar en barro, cuidando cerdos, esclavizado, o sea, literal, no tenía nada. O sea, ya tenía que trabajar para otros para poder tener algo. Ya era totalmente humillado. O sea, él por la búsqueda de algo más, por la mera curiosidad de, tiene que haber algo más que esto, tal vez, en inconformismo. Esto nos lleva también el hecho de, por ejemplo, me gusta mucho, 2 Pedro, capítulo 2, el versículo 19, parafraseando, dice que somos esclavos de lo que nos domina. Por ejemplo, yo he hecho antes la payasada del hambre, pero es que yo si no me quito de lo que estoy haciendo y como algo, solo pienso en el hambre. A la próxima te traemos los hamburgueses, Mónica. No, no, pero son como ejemplos muy tontos, pero se entiende perfectamente. O sea, llega un momento en el que tu mente está jugando a, no, no, es que si no te levantas ahora mismo, vas a seguir con hambre, vas a seguir sufriendo. Entonces, llegan, que hay momentos que son antojo, no es hambre. Entonces, pues, bueno, ahí hay una pequeña lucha. Me llama mucho la atención que Jesús ofrece una libertad y dice que nos hará libres, una verdad, y nos hará libres. Y me llama la atención que la sociedad nos empuja hacia la libertad también. Que tú lo ves así y dices, ah, gracias. Pero en realidad es una libertad tal vez basada en, por ejemplo, cosas que tengo. Por ejemplo, doy un ejemplo muy... Hasta ahora eran los cascos con cable, ¿verdad? Que tú lo conectabas al móvil y tú en cualquier momento te ponías los cascos y ya está. Sale la publicidad de, y ahora están los cascos sin cable, ¡qué maravilla! Ya no, se te enreda el cable. Se libre de los cables, ¿no? Sí, tiene el micrófono incluido, es maravilloso. Y es así. Pero luego tienes que estar cuatro horas cargándolo, más el costo, más pagar la luz en tu casa de cargarlo. O sea, llega un momento que sí, en periodos más cortos tienes libertad, pero estás más esclavizado. Entonces, hay como una visión de la libertad cuando te la pintan y tú dices, bueno, sí, pero no. Entonces, muchas veces, incluso Elena de White llamaba mucho a la sencillez, al estate quieto con lo que tienes. Dicho así como para el pueblo. Me gusta mucho el hecho de que Dios, ¿cómo nos ve? A Dios le importa mucho la libertad. De hecho, yo creo que la Biblia es el ejemplo de donde más su amor se muestra diciendo, yo quiero que seas libre. Yo me imagino a Dios mirando desde el cielo diciendo, cosita, está toda perdida, no sé ni para dónde va. Y yo creo que le nace como el cariño de verte, pobrecito, lo voy a ayudar. O sea, me imagino así como un papá de, se va a caer, le va a pasar esto. De hecho, Mónica, ahora que lo comentas, tía, que cuando está con el joven rico en Marcos, menciona que después de todo el proceso, cuando le dice Jesús, oye, pero mira, realmente yo te puedo dar algo, ¿no? Y el joven rico responde, no, 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 que yo ya lo hago todo bien. Lo menciona y dice Jesús, lo mira con amor, ¿no? Es como que lo mira con esa compasión de decir, ostras, si realmente supieras que estás tan prisionero y te crees tan libre y ahí está tu mayor esclavitud, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, muchas gracias. Continúa. Antes de que me llamaran para el programa, yo comentaba con una amiga, mi amiga Katy, el hecho de la libertad. ¿Qué es la libertad? O sea, fue coincidencia. Y ella tiene una imagen muy visual de lo que es la libertad. Y ella me explica, me decía, a ti te paran delante de un monte. Y te dicen, tienes toda la libertad para subir hasta el pico. Entonces tú dices, ah, qué guay, pues cuando quiera yo me paro, cuando quiera bebo agua, cuando quiera esto. Y tú empiezas a caminar. Llega un momento que estás perdido, pero literal perdido. Y en la desesperación de que estás perdido, te pierdes más. Y ya entras como en un bloqueo mental en el que no sabes ni para dónde ir ni para nada. Entonces no llegas a la cima, capaz y vuelves a bajar o das vueltas ahí como un loco. O sea, no tienes guía. Jesús te dice, eres libre de escalar la montaña y te da un mapa. Dice, los caminos para llegar a la cima son estos. Con esto puedes ser libre. Porque yo de pequeña te decía, pero si soy libre, ¿por qué tengo que hacer los diez mandamientos? ¿Ya por qué tengo que estar cuidándome de cuál cumplo y cuál no? Pero en realidad es una guía. O sea, Dios te ama tanto y te ve tan perdido que te dice, mira, te doy un millón de páginas. Por favor, léetelas porque son importantes para tu vida. Porque yo quiero que seas feliz. O sea, cuando tú estás perdido, estás bloqueado mental, no funcionas bien. O sea, estás totalmente atado a una situación que en realidad puedes tener ayuda de Dios. Y me gustó mucho eso de que Dios nos ve como a criaturas que nos ayuden. Nos dice, te dejo esto desde hace miles de años. Te voy a ir recapitulando. Son todo guías para que a ti te vaya muy bien. Y ya no solo eso, sino que también te ayuda a hacerlas, ¿no? A que tengas fuerza interior como para entenderlas, como para ponerlas en práctica. Porque, pues, no sé, a mí me dan un mapa y a lo mejor pues sigo perdida porque no tengo ni idea. Pero si pues viene alguien y me enseña, vale, pues mira, aquí tienes que poner el norte, tal. Y entonces tú buscas esto y ya pues puedes ir tirando. Pues ahí ya tiene otro enfoque, ¿no? Totalmente. Y aparte te acompaña. O sea, ya no estás solo subiendo la imagen de la montaña. Aparte es serpa, ¿sabes? Aparte y te da agua, viva. O sea, tiene un montón de aplicaciones. Oye, qué guay, qué guay. Muchísimas gracias. Mirad, yo quiero terminar con esto, ¿no? Para que se haga gráfico en vuestra mente. Tú que estás en casa, quizás si no lo estás viendo, si lo estás escuchando, imagínatelo. Cierra los ojos, ahí estás en el metro, en el autobús, imagínatelo. Cuando pensamos en libertad, a veces es complicado poder entender el concepto de libertad. ¿Por qué? Porque la libertad muchas veces se confunde con el libre albedrío. Nosotros tenemos capacidad de decisión, ¿no? La capacidad de decisión nos da la capacidad de decidir si beber o no beber, si fumar o no fumar. Pero realmente, para ser libre, tengo que tomar decisiones que me acompañen a algo. Entonces, para definir libertad, me gustaría definir primero la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud de estar bajo la opresión de algo o alguien. ¿Estamos de acuerdo, no? Si tú estás bajo la opresión de algo o alguien, eres esclavo. Por tanto, por lo contrario, la libertad sería no estar bajo la opresión de algo o alguien. ¿Qué significa esto? Si avanzamos un poquito más, la esclavitud es todo, todo lo que me conduce a la muerte inmediatamente o progresivamente. ¿Por qué? Porque la esclavitud es algo que me oprime y que me lleva a la muerte, que me conduce a la muerte. Y la libertad, por lo tanto, me conduce a la vida. Entonces, todo, todo lo que me lleva a la vida inmediatamente o progresivamente es lo que hace mi verdaderamente libre. ¿Qué significa esto? Y tú lo dijiste muy bien, Matías. Yo puedo decidir fumar, puedo tener la capacidad de decidir fumar, pero esa capacidad de decisión que yo tengo me hace esclavo. ¿Por qué? Porque fumar me lleva inmediatamente, me lleva progresivamente a la muerte. Por tanto, soy esclavo de mis propias decisiones. Si yo quiero ser libre, tengo que decidir no fumar. Por tanto, una restricción me hace verdaderamente libre. Una restricción de decir, oye, yo no quiero hacer esto, nos puede explotar la cabeza. ¿Pero cómo restringirme puede ser libertad? Pues sí, porque si la libertad te conduce a la vida y no fumar te va a conducir a la vida progresivamente, estás siendo libre, estás siendo verdaderamente libre. Por tanto, me gustaría que aquí después tiramos el micrófono. Si tú decides por Jesús, eres verdaderamente libre, porque Jesús te conduce a la vida. Te conduce a la vida eternamente, inmediatamente y progresivamente tienes vida. Y si no estás con Jesús, te conduce a la muerte, esa muerte eterna. Esa muerte que todos viviremos, sin duda alguna, la terrenal, pero también la muerte eterna. Por tanto, si yo decido que no a Jesús, estoy siendo esclavo de mis propias decisiones. Por tanto, hay que conducirnos en libertad y tomar decisiones que me lleven a la libertad y que me hagan libre verdaderamente con todas las decisiones racionalmente que yo estoy tomando. Así que eso es un poco añadir, un poco el resumen de lo que hemos hablado. Muchas gracias chicos, me ha encantado este capítulo y sin alguna ha sido muy muy bueno. Vamos a compartir nuestros tuits. Para resumir esto, mi tuit obviamente no era ese, por favor, que no se espanten en postproducción. Escribiendo ahí dos páginas de tuit. Así que no sé si alguno de vosotros quiere compartir su tuit. Chicos, si él se anima a compartir su tuit de esta ocasión para resumir el capítulo. Dale, Mónica. Dios te hace libre mostrándote el camino con la guía. Muy guay, muy guay, muy chuli. ¿Hay alguien más? Yo, por ejemplo. El mío es cortito, pero vamos, resume todo lo que hemos visto. Y es, tú decides, libre o esclavo. O sea, esto está en ti. O sea, tú eres el que decide si quiero seguir siendo esclavo o si quiero seguir siendo libre. Entonces, claro, corto, al grano. Al punto, ya está. Muy guay. Muchas gracias, David. Mónica, Matías. Yo pues, el mío es como una promesa, ¿no? O sea, dice, podrás estar roto, decaído o encadenado a un vicio, pero no hay nada que Dios no pueda sanar, perdonar o restaurar. Guau. Es como, como comenté antes, puedes estar en lo hondo o puedes estar con el corazón roto porque tu crash te acaba de hacer crash el corazón, ¿sabes? Pero Dios va a estar ahí contigo, va a estar a tu lado, va a ser un pilar para ti y te puede ayudar a salir de cualquier cosa. Muy guay. Muchas gracias, Mati. ¿Victoria? El mío es, pon tu corazón y tu mente en las cosas del cielo. Las distracciones de este mundo no hablan el juicio. Es un poco, pues, lo que hemos estado hablando de el cielo y este mundo, ¿no? Muy bueno, tía. Me encanta, me encanta. El mío es el siguiente. Un poco lo que me he dicho, pero resumido en una frase. La esclavitud es elegir lo que te mata inmediatamente o progresivamente. Por ello, la libertad es elegir a Jesús. Ah, ya está, ¿eh? Muchas gracias, chicos, de todo corazón por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por un inverso más. Gracias por estar con nosotros, por todo lo que habéis aportado. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias a ti que estás en casa. Gracias a ti que nos estás acompañando, que estás con nosotros y que semana a semana sigues estudiando la lección de inverso con nosotros. Y, además, vas a poder encontrar estos vídeos o audios para que puedas estudiar con nosotros inverso. Por tanto, descárgate la aplicación y también te dejaremos aquí el link. Puedes escucharlo en podcast. Si no escuchas en podcast, puedes verlo en vídeo en el editorial Zafeliz. Además de todo eso, quiero recordarte que Zafeliz tiene contenidos muy buenos para ti. Vas a poder encontrar libros, cursos, contenidos en su canal de YouTube que te van a encantar. Por favor, visita Zafeliz, su página oficial que te la dejaremos aquí abajo. Y no te olvides de seguir estudiando la escuela sabática con nosotros, que es muy importante que cuando vengas comentes aquí abajo qué te ha parecido, qué dudas te llevas, qué preguntas tienes y, sobre todo, también que respondas a las preguntas que vamos haciendo. Muchas gracias por todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con un inverso más. Hasta luego. Despedidos, chicos. Gracias.